bienvenidos en esta oportunidad hablaremos sobre el aprendizaje significativo el representante máximo del aprendizaje significativo de este concepto tan importante para la psicología del aprendizaje es David Auxubel él establece que el aprendizaje significa la organización e integración de información en la estructura cognoscitiva del individuo se ha preguntado usted alguna vez que es la estructura cognoscitiva del individuo pues bien es la manera como el individuo tiene organizado el conocimiento previo a la instrucción es decir como tiene este conocimiento previo frente a nuevas informaciones que podría recibir obviamente está formado por creencias conceptos por todo la experiencia que el sujeto tiene la variable más importante para David Auxubel y que influye en el aprendizaje es aquello que el alumno ya conoce por tanto David Auxubel manifestaba que es necesario dentro del campo educativo determinar aquello que el alumno ya sabe y enseñar en consecuencia miren la importancia entonces de que los maestros fijemos adecuadamente los conocimientos de los estudiantes y no pasemos a un segundo tema sin que una primera información que hayamos dado no esté bien cimentada nuevas informaciones entonces e ideas pueden ser aprendidas y retenidas en la memoria y en la estructura cognitiva en la medida en que existan conceptos claros e inclusivos en la estructura cognoscitiva del aprendiz que sirvan para establecer una determinada relación con la nueva información que se suministra el aprendizaje significativo es entonces un proceso a través del cual una nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de afianciamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva del que aprende estas ideas pertinentes de afianciamiento también se las conoce con el nombre de conceptos integradores el almacenamiento de información en el cerebro humano es un proceso altamente organizado podemos observar en la lámina este dibujo que nos presenta las hojas volantes la información cuando llega al cerebro no es que llega simplemente y se une a la estructura cognitiva no que se ancla unos elementos más específicos del conocimiento a conocimientos más generales o inclusivos pero de manera sumamente ordenada es decir que nosotros tenemos nueva información pero gracias a una interacción lo podemos unir con conceptos integradores es decir estructuras específicas del conocimiento que ya se encuentran en nuestra estructura cognitiva como producto de la experiencia del individuo existe una jerarquía de conceptos como lo he mencionado no es que los conceptos se distribuyan dentro de esta estructura cognitiva de manera aleatoria no existe un orden dentro de ella y podemos establecer distintos aprendizajes por ejemplo un aprendizaje subordinado es cuando la nueva información adquiere significado gracias a los conceptos integradores que ya constan en nuestra estructura cognitiva un aprendizaje super ordenado es cuando esta nueva información es exclusiva tiene mayor exclusividad a los conceptos integradores que tenemos en nuestra en nuestra mente y obviamente vienen a ser más relevantes y naturalmente vienen a completarse con la información que nosotros ya disponemos en nuestros esquemas mentales por último un aprendizaje combinatorio establece que la información nueva que estamos recibiendo del entorno es completa es un todo no necesita incluirse a una parte específica de nuestra estructura cognitiva sino que viene a formar un todo y a partir de allí se puede producir un concepto integrador con las nuevas informaciones que vayamos recibiendo del entorno qué tipos de aprendizaje significativo podemos encontrar un tipo de aprendizaje representacional este establece que comenzamos nosotros a aprender el significado de símbolos y palabras identifica símbolos con referentes por ejemplo objetos conceptos etcétera un stop un alto significa para nosotros que debemos detenernos un color en verde de un semáforo significa que debemos avanzar el aprendizaje de conceptos en cambio representa regularidades de eventos objetos consiste en abstraer características o atributos esenciales y comunes de determinadas categorías de objetos si observamos la lámina vemos algunos relojes vemos imágenes de números de manecillas vemos un reloj de arena a qué concepto nos refieren todas estas imágenes pues al concepto del tiempo finalmente tenemos un aprendizaje proposicional que establece que se aprenden las ideas expresadas en una proposición o concepto no se requiere aprender el significado aislado de los diferentes conceptos de una proposición sino el significado de ésta como un todo es decir nosotros por ejemplo cuando nos establece la teoría de la gestal ver un árbol no estamos viendo hojas ramas raíz tallos sino que vemos todo el conjunto y eso es muy significativo lo mismo en estas proposiciones no estamos viendo palabra por palabra sino lo que el contexto en general significa para concluir si la estructura cognoscitiva es ambigua inestable desorganizada obviamente vamos a dificultar el aprendizaje significativo y la retención del conocimiento y vamos a dar paso a un aprendizaje puramente memorístico es decir sólo un aprendizaje para el momento pero no va a ser significativo y duradero a largo plazo por tanto las nuevas ideas son aprendidas en la medida en que puedan relacionarse a conceptos existentes conceptos integradores que ya se encuentran en la estructura cognoscitiva los cuales proporcionan enlaces e interacciones adecuadas para una persona muchísimas gracias muchas gracias hasta pronto